Un J-16D derribó un F-35. El principal caza de combate del portaaviones U-S-S Carl Vinson se estrelló. Dos grupos de portaaviones estadounidenses enviados para defender la provincia china de Taiwán de los chinos han sufrido una grave pérdida. Siete militares estadounidenses resultaron heridos cuando un avión militar F-35C realizó un aterrizaje fallido en la cubierta del portaaviones U-S-S Carl Vinson en el mar de China Meridional. Así lo informó la hicina de prensa de la marina estadounidense el 24 de enero. También dijo que el incidente se produjo durante los vuelos normales. El estado del avión de combate, que costó 94 millones de dólares, aún no está claro, pero ya se sabe que el aparato se estrelló contra la cubierta, no se detuvo y cayó por la borda. En cuanto al piloto, se eyectó y está siendo tratado. Se están investigando los factores relacionados con el accidente, dijo Brandwey, portavoz de la flota del Pacífico de Estados Unidos, a los medios de comunicación estadounidenses. También es importante porque dos equipos de ataque de la marina estadounidense, encabezados por el U-S-S Carl Vinson y el U-S-S Abraham Lincoln, han lanzado operaciones en el mar de China Meridional en respuesta a los vuelos de la Fuerza Aérea China cerca de Taiwán. En medio de la interminable charla política sobre la invasión de Ucania por parte de Rusia o el ataque al propio Donbass, es la situación en el mar de China Meridional la que parece más alarmante para Washington. Según The Guardian, citando sus fuentes isleñas, solo el 23 de enero la Fuerza Aérea China envió 39 aviones de guerra a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, un récord en los últimos tres meses. El 24 de enero, otros 13 aviones chinos volvieron a entrar en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Esta vez, dos nuevos aviones de guerra electrónica J-16D fueron vistos en los cielos de la isla, lo que sin duda podría afectar a la seguridad de los vuelos de la aviación estadounidense. El hecho es que Estados Unidos, bajo el pretexto de las sanciones contra la supuesta invasión rusa de Ucrania, intenta hacerse con el control de la industria de semiconductores en la isla china de Taiwán. Se trata principalmente de chips basados en arseniuro de galio, GAAS, y nitruro de galio, GAN. En concreto, Wynn Semiconductors, con sede en Taiwán, aunque produce el 9,1% de todos los semiconductores basados en arseniuro de galio, tiene cerca del 80% de los ingresos mundiales por ventas de estos productos. Si se añaden otras dos empresas taiwanesas, A, W, S, C, y Weitec, resulta que los chinos de la isla controlan más del 90% de los pedidos en términos monetarios del mercado de GAAS. Los principales contratistas del Pentágono, Raideon y Northrop Grumman, ya dependen prácticamente de Taiwán, y los propios Yankees, como señala The Diplomat, son tontos en el ámbito de los chips basados en arseniuro de galio y nitruro de galio. Aunque los estadounidenses producen chips comerciales más o menos buenos, los procesadores de ordenador, los módulos de transmisión-recepción, los procesadores gráficos y las placas de memoria gigantes, llevan en su mayoría la ecociente intelectual etanot made in USA. Los analistas del Instituto Proyecto 2049 estiman que todos los principales fabricantes de semiconductores de Estados Unidos, incluidos GAAS, Skyworks, Shillings, Lattes, Intel y Microchip Tecnoloides, están en realidad ensamblando con tornillos lo que suministran las empresas taiwanesas T, S, M, C y U, M, C. Este comentario muestra lo tensas que son las relaciones entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán, reconocido oficialmente en todo el mundo como un territorio legal de China continental. De nuevo, Pekín tiene la soberanía sobre la isla, pero de facto está controlada por Washington. Por lo tanto, es bastante lógico que a principios de octubre de 2021, cuando los chinos celebraron el Día Nacional de la República Popular China, 150 aviones del Ejército Popular de Liberación de China sobrevolaran la isla provocando la histeria en los Estados Unidos. En realidad, fue entonces cuando comenzó todo este enojo estadounidense en torno a Ucrania, para que los estadounidenses pudieran encubrir su debilidad en el mar de China meridional. Así que ahora, en medio de las tibias amenazas de Estados Unidos contra Rusia, aviones de combate de la Fuerza Aérea China han comenzado a volar cerca del archipiélago de Lactolón en disputa, así como prácticamente sobre la línea media del estrecho, que se ha convertido en la frontera noicial entre Taiwán y China. Pekín considera a Taiwán una provincia de China y no ha descartado tomarla por la fuerza, escribió The Guardian. Los vuelos del Ejército Popular de Liberación de China en el estrecho son una táctica de zona gris que, aunque no alcanza el umbral de las operaciones de combate, se cree, por los estadounidenses, que está diseñada para ejercer una poderosa presión sobre Estados Unidos y el gobierno títere de la isla. Incluso el hecho de que Estados Unidos haya enviado dos grupos de ataque de portaaviones a la zona de Taiwán dice mucho de la gravedad de la situación. Tales fuerzas son llamadas tarjeta roja por los estadounidenses al enemigo, después de lo cual pueden comenzar las hostilidades. Y, nos gustaría subrayarlo especialmente, el USS Carl Vinson fue reforzado con cazas F-35C en agosto de 2021 solo para mostrar al mundo entero, quien es el verdadero maestro en el mar de China meridional. Por supuesto, en el caso particular del accidente del F-35 podría haber habido tanto un error humano como un mal funcionamiento técnico, cuyo número se espera que aumente a medida que los costosos equipos de mantenimiento de preproducción de Lockheed Martin vayan disminuyendo. Este, por cierto, es el segundo accidente con el F-35 después del incidente a bordo del H-MS Kim Elizabeth en los últimos dos meses mientras volaba en portaaviones. Pero hay un punto que sugiere que puede haber algo más peligroso para los Estados Unidos. El 11 de enero, la Fuerza Aérea de Taiwán, ROCAF, también perdió su segundo caza F-16V modernizado en los últimos dos meses entre los que fueron entregados con gran pompa por los estadounidenses a las Fuerzas Armadas de la isla. Incluso la jefa titiritera de Taiwán, Tsai Ing-wen, estuvo presente en su aceptación a finales de noviembre. Un total de 64 cazas F-16 taiwaneses fueron actualizados de la norma A a la norma V. Según los informes de la prensa estadounidense, Lockheed Martin estafó a Taiwán al exigirle dinero para las pruebas de posmodernización, algo que nunca había ocurrido. Como si los estadounidenses hicieran todo sin problemas. Lo han conseguido. Dos cazas de ese lote ya se han estrellado. Y el último se estrelló sin razón alguna, 30 minutos después del inicio de la misión de entrenamiento. No hubo ninguna señal de socorro ni signos de paracaídas y, según los militares, el avión se inclinó bruscamente antes de estrellarse a gran velocidad en el estrecho de Taiwán, dijo la Fuerza Aérea de Taiwán en un comunicado. ¿Podrían estar los chinos detrás de esto? En teoría, sí. Se sabe por fuentes públicas que el J-16D realizó su vuelo inaugural en diciembre de 2015 y tiene un diseño de carenado que es notablemente diferente del J-16 base. Los expertos estadounidenses señalan que este avión, diseñado para la guerra electrónica, tiene quizás el radar de barrido electrónico activo, AESA, más potente del mundo. Los estadounidenses comparan a veces el J-16D con el avión de guerra electrónica de cubierta EA-18G de la Armada de Estados Unidos. Pero, lo más probable es que los chinos hayan desarrollado algo más serio. En el salón aéreo de Zuhai 2021, por ejemplo, se mostró un avión con al menos tres módulos de guerra electrónica diferentes y hasta entonces invisibles en pilones bajo las alas y el fuselaje. Al estudiar las fotos del J-16D obtenidas en Zuhai 2021, los estadounidenses han sugerido que varios módulos de guerra electrónica podrían desorientar a otros aviones, haciendo que los instrumentos fallen. También hay indicios de que la aeronave está equipada para montar un ciberataque contra el ordenador de a bordo de un potencial enemigo. El resto, como se dice, es cuestión de tecnología. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.